Música Huecanías Nuestra música, nuestros pueblos, nuestra voz Huecanías, una muestra de la riqueza musical de México y América Latina Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a esta emisión especial de Huecanías Doy la bienvenida en las distintas lenguas que se hablan aquí en el estado de Puebla Planchintatit en lengua totonaca, Coaliyongualaca en lengua náhuatl de la Sierra Negra Ximosehuican en lengua náhuatl de la Sierra Norte Timo Yolpaki, lengua náhuatl de la Sierra Nor Oriental Xercatacuani que es purepecha y se habla en el estado de Michoacán Malo Oquín que es maya y se habla en el sureste de México Y Kamizaraki que es aymara y se habla en Sudamérica Maestro, hoy me acompaña el maestro Carlos Arguedas Es un programa especial, ustedes saben que el programa se transmite en vivo los días martes Pero en esta ocasión atendiendo al maestro Carlos que me hace el favor de brindarme un espacio en su tiempo, en su agenda Él está muy ocupado en este momento, entonces me dijo, bueno puede el sábado y vamos a hacer este programa especial Maestro, le agradezco mucho su atención el que haya accedido a esta entrevista Bueno pues, estimado Jorge, es un placer para mí ingresar a los archivos, al trabajo que están realizando ustedes a través de las emisiones Pienso que es importante para las generaciones actuales y las futuras Porque recién estamos reconociendo pues el rol, el valor y la importancia de los lenguajes populares de todo nuestro continente Entonces para mí es un placer participar en su programa Muchas gracias, también le quiero agradecer a Carla Dertic, ella fue la que nos presentó Y si no hubiera sido por su intervención, este programa no se llevaría a cabo Vamos a ir descubriendo un poco al maestro Carlos Arguedas, al artista Primero yo le pregunto maestro, ¿quién es Carlos Arguedas, la persona? Bueno, yo me llamo Jesús Carlos Arguedas, Arancidia He nacido el 3 de octubre de 1952 En un pueblito muy pequeño que se llama Yotala Que pertenece a la provincia oropesa del departamento de Chukisaca Cerca de Sucre, ¿no? Es la capital de Bolivia Bueno, mi madre también originaria del mismo lugar Y mi padre que es completamente del norte de Bolivia La provincia de la Arecaja del departamento de La Paz Esas parejas que se encuentran en la historia de nuestros pueblos Y que permiten que haya un intercambio, digamos, entre poblaciones con caracteres particulares Por el lado de mi madre, mi lengua maternal es el Quechua Y por el lado de mi padre es una región aymara Entonces desde pequeño, digamos que hasta mis 5 años he vivido en Yotala Con mi madre Posteriormente mi padre que estaba trabajando mecánico de profesión Estaba trabajando en el extranjero Volvió a Bolivia Y decidió instalarse en La Paz Entonces a partir de mis 6 años Ya fuimos a la ciudad de La Paz Y bueno, ahí tengo ese recuerdo de infancia, digamos Del pueblo donde hemos nacido De las características, de sus tradiciones Del rol, digamos, del ciclo agrícola Y todo lo que corresponde a los medios populares En los que se transmite siempre De manera oral Nuestras costumbres, nuestras tradiciones Nuestra historia Y en La Paz Mi padre había participado En la guerra del Chaco Que tuvimos con la hermana República del Paraguay Por intereses ingleses, hay que decirlo Los años de 1932 a 1934 Y mi padre fue muy joven Se enrolló en el ejército Y participó en esta guerra Entonces, acá se les reconoció a los beneméritos Se decía, a los excombatientes De la guerra del Chaco Y, por ejemplo, a nivel de educación Nos permitieron A los hijos estudiar en colegios privados De ahí que cuando estaba en La Paz Tuve la suerte, la oportunidad De ejercer esta beca Que permitía a mi padre Su actividad En el colegio Salesiano Don Bosco Yo estudié 12 años allá Hasta salir a Chiller Y era un colegio privado Con cierto prestigio de clase media Y, bueno, muy poco abierto A las clases populares Para decirle verdad Creo que he sido El primer hijo de Chola Que ha salido bachiller del colegio Don Bosco Salí en 69 del colegio Entonces, claro, mis amigos La gente con la que yo trabajaba En el colegio Eran también de medios populares Y cada uno contaba sus experiencias Y un sacerdote Que me acuerdo Prácticamente desde nuestros 12 años Hasta los 17 En el que salí a Chiller Nos juntaba para De alguna manera Para recopilar Y para enseñarnos musicalmente Instrumentos Y técnicas populares De ahí que en el colegio Había un grupo Que se caracterizaba Por la práctica Digamos ya De las músicas Ancestrales Y también de las músicas Populares Es decir Las orquestas populares Tal como las conocen Ahora En las que se Intercambian instrumentos De cuerda Con instrumentos de viento Que son prácticamente La base De las culturas Ancestrales En nuestra región Entonces Participamos En festivales Estudiantiles Siempre Y a medida Que iba Que íbamos Creciendo Digamos Y que teníamos Una cierta independencia Por lo menos En los periodos De vacaciones Escolares Establecí contacto Con amigos Que venían De la provincia De la aricaja De mi padre Y cada vacación Claro Era un poquito Lejos Ir hasta Yo Talán Y prefería Ir A Sorate Y la Bahía Que son Los pueblos Que me han Dado Digamos Un enriquecimiento En mi juventud Yo creo Que esa Es la parte Que nos ha Caracterizado Antes de salir De Bolivia Es decir Que ya Había una Efervesciencia Seguramente Debido a la Reforma Agraria De 1952 Los principios Digamos De los gobiernos Nacionalistas El reconocimiento Y el derecho Al voto De las poblaciones Originarias Y el éxodo Rural Hacia las Capitales Sobre todo A La Paz Que permitía Pues a través De los barrios Populares Participar Y rememorar Digamos Las fechas Importantes Que caracterizaban Los ciclos Agrícolas De cada región Y se veía La expresión Popular En estos barrios Empezaban A aparecer Programas En Las radios No había Televisión Todavía En las radios Locales En frecuencias En frecuencias Moduladas Sobre todo Programas En idioma Originario O sea En Aymara O en Quechua Y eran programas Que salían Muy temprano De 4 5 de la mañana Hasta las 8 A partir de las 8 De la mañana Ya las emisiones Eran Castellanizadas Entonces En esos programas Muy temprano Se escuchaba La participación La presentación O las grabaciones Que se hacían In situ En las distintas regiones Y que Enriquecían Nuestro conocimiento De música Tradicional De música popular A la que Estábamos Ya Digamos Vocacionados De alguna manera ¿No? Porque desde chicos Nos gustaba Y así Nos juntábamos O en el colegio O en las provincias De donde éramos Originarios Pequeños grupos Que digamos De cierta manera Queríamos participar En las actividades Rurales De las comunidades De la época Es así Que se ha ido Creando Y creciendo Una efervescencia De música popular En las distintas Ciudades urbanas Y que ha permitido El desarrollo De lo que hoy Llamamos Música andina ¿No? En los años Al menos De mi vida Los años 60 Hasta los 70 Que Yo salí De Bolivia El 71 Al golpe Militar De Hugo Banzer ¿No? Pero hasta ese periodo Claro Había una efervescencia De más en más Esas músicas populares Gustaban a las clases medias Y se notaba Digamos La participación En las fiestas Colegiales Y además Se invitaba ya A delegaciones originarias Para que Expresen su Su música Su ritmo Sus tradiciones O sea Empezaba a reconocerse Una cierta identidad Andina Si podemos decirlo ¿No? Ese fue el principio Digamos De De Carlos De Carlos Este Maestro Hablame un poquito Más De Bolivia De esa parte De esos primeros Seis años Que usted vivió En la comunidad De su De su madre ¿Cómo era? ¿Cómo era la comunidad? Las tradiciones Los alimentos Los alimentos Por ejemplo Ya En Yotala Que es un pueblito Que está A unos 20 kilómetros De la capital Sucre ¿No? Se caracterizaba Porque era Digamos La zona De De descanso Las casas De campo Que tenían Las grandes familias De origen Hispánico Y que Que eran Las familias Que controlaban Prácticamente La economía Del país ¿No? Habían empezado Desde la época De la colonia Con Potosí Que no está Muy lejos Por la explotación Minera Pero Potosí Está a 4100 metros De altitud El frío Es duro Las familias Se instalaban En Sucre Y controlaban Digamos Sus intereses Económicos En Potosí Entonces Sucre Era una capital Muy Muy colonial ¿No? Hasta hoy en día Guarda Esa Esa Imagen Y Yotala Como eran Las casas De los hacendados Y demás Era un punto De intercambio De encuentro De todas las comunidades Aledañas Y amparas Que Caracterizaban La región Entonces En las fechas Que caracterizan El ciclo agrícola Que sean Por ejemplo Dentro de poco Va a empezar El Machacmara O El periodo Digamos El principio De año Tanto Para los Queitas Como Para los Aymaras Y que Hoy en día Se va Generalizando En En el Continente Americano Es el Comienzo Digamos Del ciclo Agrícola Es el Año Nuevo Si podemos Decir Es el Periodo En el Que Se Deja En Reposo A la Tierra Empieza Se Empieza Con Los Ritos El Llamado Del Agua Para Que No Falte Porque Después Se Va Preparando La Tierra Y Digamos Que A partir De Septiembre Empieza La Siembra Y va Así Siguiendo El periodo De lluvias Que Caracteriza Noviembre Desde octubre Hasta febrero Marzo A veces Según Cambia Que Que El periodo De la Cosecha Es El periodo De La Fecundidad De La Tierra Entonces Las Comunidades Tienen Fechas Precisas Para Estas Celebrar Digamos Estos Inicios De Periodo Que Caracteriza El Campo Entonces En Yotala Por ejemplo La La fiesta Importante Es Fines De Agosto Y Llegan Las Comunidades Aledañas A Festejar Al Pueblo Con Sus Tradiciones Con Sus Ritos Que Yo Me Acuerdo De Niño Eran Sobre Todo Instrumentos Del Periodo De Tocar Sicus O Zampoñas Como Se Llaman Eran Tropas De Sicuris Que Bajaban Y Que Tenían Melodías Que Caracterizaban Cada Pueblo Cada Región O sea Había Un Repertorio Que Al Escuchar La Línea Melódica Ya Sabíamos De Que Lugar Venían Al Mismo Tiempo Siempre Terminaba La Fiesta Con Melodías En Charango Porque Ya Después De La Comunidad Después De Festejar Volvían A Sus Comunidades Y En El Pueblo La Gente Digamos Del Pueblo Tenía Costumbre De Digamos De Orquestar Esas Líneas Melódicas Que Se Tocaban En El Cico O De Promover Otras Melodías Pero Ya Esta Vez En El Charango Pues Claro De Este Chico Siempre Hemos Escuchado Esos Géneros Musicales En Nuestra Región Nos Ha Permitido Pues Tener Digamos En La Mente Un Conocimiento Del Repertorio Local Y Empezamos A Conocer Mucho Más Tarde Porque Éramos Niños Pero Más Tarde Me Permitió Volver Y Reconocer A Los Maestros Que Caracterizaban Cada Región Cada Instrumento En Cada Época En Cuanto A Los Alimentos Bueno Pues Como Es Un Valle Es Zona Bayuna Chuquisaca Se Cariza Por Eso Del Lado De Potosí Que Está Más Alto Venían Todas Las Variedades De De Papa Bueno El Trigo La Cebada Las Características Propias De La Región Que Son La Quíno El Amaranto De Los Valles Teníamos El Maíz Sobre Todo Y Todas Las Legumbres Propias Ya A Las Zonas Bayunas O Subtropicales La Fruta También Era Importante Yo Creo Que Hasta Hoy En Día En Todo El Continente Por Esa Diversidad Geográfica Regional Gozamos Digamos De Según Los Periodos De Una Variedad De Alimentos Menos Mal Hasta Hoy En Día Están Digamos Al Alcance De Todas Las Familias ¿Y Cuál Era Su Platillo Favorito Más Bueno Para Para Mí Siempre Desde De Este Chico Lo Que Más Me Gustaba Era Bueno El Maíz Cuando Está Fresco El Choclo Hervido Al Agua Con Un Pedazo De Queso Era Nuestro Nuestro Placer También Todo Lo Que Se Hacía Con La Quinoa La Pizarra Que Es Como Una Especie De Arroz Graneado Pero En Quinoa También Se Hacen Galletas A Base De La Harina De Quinoa Que Eran Las Cosas Que Más Comíamos En La Época También En Época De Fiesta Por Supuesto Se Caracterizaban Los Platos Ya Más De Influencia Hispánica Seguramente Pero Que Eran Ya Mestizados Con Los Ajís Propios Característicos De Las Se Come Mucho Picante En Nuestros Pueblos Bueno Si Esos Platos También Me Gues Pero Lo Que Lo Que Estaba En Permanencia En La Casa Llegabas De La Escuela Y Ibas A La Cocina Y Tenías Siempre Una Olla Con Si Era Periodo Fresco Con Los Choclos Te Sacabas Un Choclito Cortabas Un Pedazo De Queso Y Era El Recreo Claro Bien Vamos A Ahora Así que A la Parte Que Nos Ocupa Usted Ya Nos Habló De Cómo En La Escuela Lo Van Introduciendo A La Música Cómo Va Formando Algunos Grupos Cómo Va A A Tocar Algunos Instrumentos Bueno Qué Instrumentos Toca Usted Actualmente Bueno Desde Niño Los Primeros Que Se Aprende Son Instrumentos De Viento Tal Vez El Primer Instrumento Es El Cicco Porque Precisamente Como Se Toca De Manera Colectiva Y Hay Que Entrelazar Las Notas Es La Primera Aptitud Que Los Niños En El Campo Digamos Desarrollan Entonces El Cicco Ha Sido El Primer Instrumento Posteriormente Claro La Quena Según Los Periodos Aprende Uno Ya A Tocar Los Otros Instrumentos Que Caracterizan Los Periodos Como Origen Del Cicco Agrícola Pueden Ser Los Pinquillos Las Tartas Los Moseños En En Hay Un Montón De Instrumentos Hay Cientos De Instrumentos Según Las Regiones Que Caractericen Y Que Se Tocan A Un Periodo A Un Momento Preciso Al Año Entonces Como Seguíamos Eso Era Lo Primero Que De Niños Uno Aprende Ya En La Escuela Precisamente Gracias A Introducimos Al Mundo De Las Cuerdas Entonces Hasta Mi Juventud Claro El Instrumento Que Más Me Acompañé A Ver El Charango Posteriormente Ya Con La Formación Del Grupo Y Demás Hemos Tenido Que Desarrollar El Conocimiento De Otros Instrumentos Y Actualmente Claro Yo Me Ocupo De Los Instrumentos De Cuerdas Graves A Partir De La Guitarda Hasta El Contrabajo Que A Partir Del Golpe De Estado En En El 70 71 71 Usted Tiene Que Emigrar A Europa Septiembre 71 Se va Usted Solo O Este Con Su Familia No Yo Me Fui Solo Y Compartí Con Dos Compañeros Más Que Nos Conocíamos Gracias A La Alianza Francesa Usted Sabe Que Cuando Yo Tenía 15 16 Años El 67 68 1967 68 Ya Estábamos Detrás Del Get Institute De La Alianza Francesa Del Centro Boliviano Americano En Fin De Los Centros Culturales Que Financiaban Las Embajadas Las Delegaciones Que Estaban En Como Se Puede Decir Que Estaban Reconocidas Por Los Gobiernos Y Que Era Parte De Su Actividad Cultural Y Dentro De La Alianza Francesa El Director De La Época Yo Me Acuerdo El Señor Ver Gonzá Creó Una Pequeña Tropa De Teatro Para Los Alumnos Se Hacían Se Ponía Digamos En Escena Tropas De Teatro Francesas La Lucía El Castellano Y Bueno Ahí Teníamos Que Además Hacer Música Entonces Un poco Éramos Como Los Como Los Ahijados Del Director Del Centro Cuando Supo Que Yo Después Del Bachillerato Hice Mi Servicio Militar Y Entré A La Universidad Al Primer Año Me Eligieron En La Facultad De Economía Como Representante Se Hacen Elecciones Para Cada Curso Y Estaba Como Delegado Ante La Federación Universitaria Local Y Ya Acuerdo Que Desde Los Años 66 67 Hasta El Momento Que Yo Estaba Hubo Una Socialización Digamos En La Juventud De Del Desarrollo De Los Movimientos Digamos Políticos Los Partidos Políticos Partido Comunista Partido Trotskista Se Creó Una Opción Del Ejército De Liberación Nacional Estaba El Che Guevara En 67 En Bolivia Entonces Claro Había Un Lenguaje Que Ya Era Politizado No En Las No Solo En El Colegio Pero En Las Universidades También Encima En Las Universidades Se Había Un Contacto Permanente Con La Central Obrera Boliviana El Movimiento Sindicalista Y Se Se Tomaba Bastante En Cuenta Además Por La Presión Militar Porque 67 También Hubo Una Matanza La Famosa Noche De San Juan En Los Centros Mineros En Bolivia Hubo Hubo Digamos Una Especie De Oposición A Las Políticas Tradicionales Conservadoras Que Caracterizaban Hasta Ese Momento Nuestros Países Incluso Culturalmente Como Le Estaba Contando Un Principio Ya Las Influencias Rurales Entraban En La Ciudad Y Si Bien Había Varios Que Se Caracterizaban Por Por Se De Por Se Dijamos Las Influencias De Como Podemos Del Hemisferio Norte Que Sea Europeo O Americano Había También En Los Varios Populares Una Efervescencia Para Sobre Todo Conocer Los Instrumentos Los Instrumentos Locales Perdón yo pienso que ese año fue decisivo para nosotros, porque ya con la experiencia que teníamos de participar así de manera ya militante en las radios en los programas en todo lo que se refería a las culturas rurales provinciales, tradicionales estábamos presentes y queríamos participar, aprender intercambiar también las técnicas que conocíamos, etc. fue tal vez el pretexto para vocacionar ¿aló? se me fue la imagen pero igual sigo hablando fue el pretexto para dedicarnos ya seriamente en el colegio y antes de salir de Bolivia, el grupo ya se llamaba Bolivia Manta el grupo establecido en el colegio organizado pero nunca habíamos pensado que iba a tomar un zumbo más profesional si se puede decir cuando llegué a París en 1971 llegué en un momento también de efervescencia muy importante en 1968 hubo una revolución prácticamente cultural juvenil que rechazaba digamos las sociedades de influencia católica conservadoras que caracterizaban hasta esa época el mundo europeo occidental ¿no? entonces de golpe veíamos una juventud que empezaba a ver de otra manera el mundo a viajar a interesarse en otros continentes se empezaba a descubrir lo que eran las músicas no occidentales y bueno todo eso permitió pues que en Europa haya una efervescencia unas ganas de conocer la música latinoamericana en general porque habían también acuérdese que yo llegué hasta prácticamente los años 80 hubo golpes militares en toda América en prácticamente varios muchos países de América Latina y gente exilada emigrada sobre todo de Chile de Uruguay de Argentina de América Central llegaban a a Francia entonces fue un país que recibió bastante gente exilada refugiada políticamente y había movimientos de como puedo decir de información al público europeo sobre lo que pasaban sobre el desarrollo de los movimientos sociales en América Latina entonces había bastantes comités y dentro de esos comités había que también bueno pues expresar la música entonces fue un camino que nos permitió hacer conocer a partir de ese momento digamos la riqueza la la diferencia y sobre todo el 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 saber musical que caracterizaban nuestros pueblos andinos yo llegué en 71 a París pero ya estaba allá establecido el grupo los Jairas en Ginebra de ustedes a los que conocíamos por el movimiento musical ya en los años 67 68 a través de la Peña Naira conocemos bien el trabajo de cada uno de los músicos que habían desarrollado en Bolivia y que trataban en tanto que grupo digamos urbano de hacer conocer su repertorio y las técnicas que habían desarrollado porque fue gente que evolucionó de una cierta manera las músicas populares nosotros que empezamos a formar Bolivia Manta en París y el 72 que llegó a París Ruppay el grupo Ruppay que también ya había creado una cierta revolución en en los años 67 68 69 70 en La Paz sobre todo porque era un grupo que empezaba a ser ellos llamaban eso mosaicos que era eran como especie de montajes musicales de instrumentos estrictamente tradicionales con las cuerdas entonces todo eso permitió a que los músicos populares que estaban en en Europa nos daban una cierta un cierto reconocimiento y nos invitaban a participar en sus en sus encuentros trabajos gracias a ese movimiento político de resistencia latinoamericano que empezamos a viajar y a trabajar en distintas ciudades y en distintos países europeos es ahí donde ha empezado a tomar forma profesional Bolivia-Manta su hermano Julio mi hermano Julio llegó a París en 1974 o sea tres años después también joven terminó su gachillerato hizo su servicio militar y ya empezó bueno ya la gente podía salir además mucha gente joven que empezó a ver el trabajo que hacíamos venían y se presentaban la sede de Bolivia-Manta fue París y a París llegaban músicos no solamente bolivianos jóvenes músicos del Perú de Ecuador y empezó a tejerse un intercambio porque una de las características nuestras no ha sido de crear un repertorio digamos con una coloración musical propia al grupo como se caracterizan los grupos andinos el nuestro fue más que todo de repertoriar y de aprender en cierta manera como se podía como se puede a codificar las orquestaciones populares propias a cada región que sean dentro del marco tradicional que caracterizaban los instrumentos de viento con percusiones o que sean ya orquestaciones populares en las que se podía conjugar instrumentos como ustedes conocen que va desde el arpa pasando por el violín la guitarra la mandolina el charango posteriormente bueno el contrabajo ya orquestado popularmente con los instrumentos de viento y además con una coloración propia a cada región andina porque si bien no ha habido una uniformización en todos los Andes precisamente la característica es esa diferencia que existe de región a región de pueblo a pueblo y que permite crear un repertorio amplio que caracteriza nuestra cultura como Bolivia Manta ustedes tienen lo acabo de decir una característica no como no como grupo sino que representa a las regiones por ejemplo le hablo de los calchaquis los calchaquis llegan o empiezan a sonar al mismo tiempo que un poquito antes a lo mejor que ustedes si cuando llegamos a París ya había una cierta efervescencia ya de de las músicas latinoamericanas hay que recordarse que hubo grandes músicos que desarrollaron un trabajo desde los años 50 después de la segunda guerra mundial las primeras influencias musicales latinoamericanas que empezaron a ser reconocidas en Europa bueno se puede los paraguayos Atahualpa Yupanqui y grupos que se formaron también allá en París de músicos que empezaron a crear un repertorio latinoamericano con melodías muy bellas que caracterizaban sobre todo el desarrollo musical popular gracias a las influencias rurales en cada lugar entonces se crearon grupos como los Incas los Cachakis Hachalai hubo un montón de grupos yo no me acuerdo ahorita todos pero eran los más reconocidos y que ya empezaron a difundir un repertorio latinoamericano que venía de México hasta la Tierra del Fuego y lo que más caracterizaba en Europa las músicas latinoamericanas eran los temas instrumentales tal vez porque el texto que bueno aparte de Atahualta Yupanqui que si ya teníamos reconocimiento y que su obra fue traducida etcétera que se podía digamos la gente interesar en lo que podía llamarse la poesía popular pero generalmente era la instrumentación entonces claro eso creó una efervescencia en ciudades capitales culturales como París que a través de sus industrias culturales difundían eso en todo el hemisferio norte incluso de rebote llegaba al hemisferio sur es decir a nuestro continente llegamos en un momento en el que ya había un interés de ahí tal vez que el hecho que nosotros empecemos a a tocar por ejemplo los icus en tropa claro nunca habían escuchado la fuerza la como puedo decir la energía que que demanda el tocar esos instrumentos claro llamaba la atención ¿no? del público europeo eso nos ha permitido precisamente entrar en en circuitos no solamente de de variedad musical que en la época ya se desarrollaba había agencias artísticas que que buscaban grupos del mundo entero para crear circuitos en los teatros etcétera sino que a nosotros nos permitió tener acceso por ejemplo a círculos más de formación pedagógica allá en Francia en Italia en los países francófonos Suiza Francia Bélgica había incluso en Alemania habían organizaciones que se llamaban las jeunesse musical de France o sea las juventudes musicales eran organismos financiados por los ministerios de cultura que organizaban giras pedagógicas en todas las escuelas en todos los colegios y en todo el país en todo el territorio que caracterizaba cada país Francia Bélgica Suiza Italia hemos hecho giras lo suficientemente amplias también en ese campo que en el aspecto estrictamente profesional nos ha permitido también tener acceso precisamente a una formación porque teníamos que desarrollar un lenguaje que fácil y comprensible para la gente para mostrar esas diferencias que caracterizan nuestras naciones originarias y bueno ha sido un trabajo es un trabajo hasta hoy en día porque seguimos en Bolivia batallando ese género de de actividades ¿no? y no me centró aquí en México hay un grupo que se llama los folcloristas y ellos este nos presentan así como ustedes música tradicional de todo el mundo pero también de México hay una tendencia musical que es occidentalizar los sonidos es a lo que me refería cuando hablaba de los calchaques ya presentan una estructura musical digamos que muy este muy asimilable sí es muy tradicional muy autóctona ¿cierto? sí totalmente al opuesto ¿no? ha sido un trabajo complicado porque ya en las grabaciones discográficas hubo proposiciones de integrar esta clase de catálogos y nosotros lo primero que pedíamos era una total libertad del repertorio que íbamos a presentar en cada disco entonces muchas veces no coincidía con los horizontes comerciales que ya empezaban a ¿cómo puedo decir? a imponer las casas discográficas por razones comerciales fue una batalla complicada sin embargo yo lo que quería también remarcar es que estos grupos que como mencionó los incas los cachakis sí hicieron también un trabajo de difusión a su manera por supuesto pero internacional acuérdense del famoso Condor Pasa que que fue grabado por los incas con Paul Simon que permitió a Paul Simon a crear uno de los primeros catálogos de música del mundo con las colaboraciones propias digamos de cada región y en el campo andino produjo el disco Urubamba que normalmente eran los incas pero como como había problemas entre las casas discográficas entre Philips y CBS Internacional tuvieron que cambiarle el nombre pero eran los incas después también me habló de los folcloristas acuérdense que ya los años 60 había una efervescencia también en Latinoamérica para conocer nuestras identidades propias una necesidad de conocer más ampliamente el continente no solamente ver nuestras fronteras nacionales sino de abrirnos a un horizonte más amplio y musicalmente había el catálogo de música en Argentina en Buenos Aires que era una capital tan importante como México eran los dos polos de difusión de nuestras culturas había el sello Proba hacia el catálogo Proba y el catálogo Puebla en el que hacían parte los folcloristas posteriormente vino el catálogo Alerse en Chile y así en ese aspecto también nosotros vimos que teníamos que crear un catálogo que totalmente diferente y opuesto a lo que generaban las casas discográficas en Europa de ahí que salió el catálogo ASPIC que fue gracias a una ley que en 1981 subió François Mitterrand al poder y permitió a través de una ley a todos los inmigrados a poder crear y participar de la famosa ley 1901 que creaba que se podía crear asociaciones sin fines de lucro y que permitían trabajar digamos a estas asociaciones como empresas sobre todo en el campo cultural de ahí que nosotros empezamos a aprovechar esa ley para agrandar un catálogo que no solamente era el repertorio de Bolivia Manta sino también los músicos que conocimos o que pasaban que estaban de pasaje en París y que empezaban a buscar también puntos de difusión de sus trabajos musicales fue así que tuvimos la oportunidad de grabar a Raúl García Zárate del Perú maestro de la guitarra andina ayagduchana grabamos también a Máximo Damián que era el violín de Isho era el ahijado de José María Arguedas el escritor que empezó a hacer conocer el horizonte cultural andino y tuvimos la oportunidad de conocer a un personaje en el Ecuador los años 77 78 porque también hay que decir eso es del 71 que yo me establecí en París al 74 75 que empezó y ya Bolivia Manta a tomar un cuerpo más fuerte tratábamos de ahorrar dinerito y en la época como los jóvenes viajaban con una mochila y llegábamos a México y de México hasta abajo o llegábamos a Venezuela y de Venezuela hasta Bolivia con una mochila y tratando de conocer el máximo que podíamos en la época y así conocimos por ejemplo en Ecuador a un músico musicólogo Chopin Termes casado con una originaria de la región de Ibarra de Imadura y que empezamos a ver su trabajo porque él hacía grabaciones in situ de la provincia de Imbabura que es el norte de Ecuador en el que se empezó a formar el concepto Ñandamañachi que tampoco era un grupo organizado sino era la selección y el regrupamiento de músicos populares de todas las comunidades de la región fue realmente una experiencia muy linda y decidimos pues trabajar juntos y fue así que en 1982 hicimos más antes 1981 invitamos a esos músicos populares que conocimos a través de nuestros viajes a participar en Europa y hacer la grabación del disco Boliviamanta Ñandamañachi y Churay ese disco se promocionó y se editó en el Ecuador y permitió en el 82 de hacer una gira en todo el Ecuador con una delegación amplia de músicos populares que caracterizaban la región del norte del Ecuador que por la primera vez hacían una gira en todo el país nos ha permitido también rehacer esa gira en 1984 en Bolivia unos años duros económicamente para Bolivia pero que se logró hacer la gira digamos en coordinación con la central obrera boliviana con la confederación única de trabajadores campesinos de Bolivia los movimientos universitarios y los teatros nacionales digamos permitió pues acceder a distintos medios de comunicación a través del trabajo que hacíamos y que ya se iba desarrollando en América Latina punto que quiero remarcar es que tuve la suerte de conocer me vino a visitar a París René Villanueva que formaba parte de los folcloristas y precisamente ya conocí en el catálogo ASFIC y había la intención de fusionar ASFIC con Puebla es decir en Europa que nosotros difundamos el trabajo que hacían ellos y ellos en México iban a difundir el trabajo nuestro se confirmó una cita en México me vine a visitarlo y ya estábamos detallando digamos el trabajo porque es siempre un poco delicado la difusión de catálogos y de obras musicales porque dependemos de un distribuidor en fin hay un montón de cosas que no permiten que hagamos eso como quisiéramos lastimosamente y bueno y después bueno falleció René Villanueva y ese proyecto quedó ahí así se fueron abriendo y cerrando entre paréntesis caminos hasta ahora considero que se sigue en ese trabajo porque usted sabe que ese fenómeno de urbanización está tal vez hoy en día poniendo en riesgo las creaciones y las culturas populares o tradicionales propias a nuestras naciones originarias o a las provincias en las que ya mestizan estos géneros musicales y que llegan a la ciudad y en la ciudad porque se busca una expresión propia del país a través de la danza se generan circuitos comerciales que van digamos que impiden que el desarrollo normal de nuestras músicas de distintas regiones entonces hoy en día yo pienso que también es importante seguir haciendo ese trabajo de diferenciación de demostrar que existen géneros y es la difusión el punto delicado tal vez hoy en día a través de las redes sociales tenemos un acceso más amplio porque se puede llegar a conocer el trabajo estrictamente profesional de un grupo como de descubrir a través de catálogos como youtube u otros géneros musicales ya propios de las regiones que interesan digamos al público latinoamericano en general y que nos va a permitir conocer más profundamente nuestro continente maestro hacia el principio de la plática usted comentaba que ya después de pasado el tiempo tuvo la oportunidad de regresar a Bolivia para aprender de los maestros originales ¿qué se siente? yo estoy platicando con usted y para mí es usted un maestro o sea ¿qué se siente llegar con los maestros? bueno llegando acá yo volví a Bolivia en el 2007 precisamente porque la efervescencia de los movimientos sociales estaba en plena en pleno auque desde el 2000 2003 2006 que subió Evo Morales al gobierno y en el 2007 que ya pues ya yo había cerrado todas mis obligaciones digamos establecidas en Europa en París yo tengo dos hijos en París que terminaron sus estudios que ya eran independientes entonces yo me permití ¿cómo se llama? volver al país ¿no? y claro a un principio traté de colaborar sobre todo con las radiodifusoras a vocación rural que ya teníamos relación contacto es así que me permití ir a trabajar en radios como Radio Aclo como Radio Siglo XX que tienen más de 50 años de trabajo en los sectores rurales en Bolivia que además tienen unos archivos monstruosos y que el cambio de tecnologías hace que muchos de esos archivos estén todavía en bandas analógicas y a veces se arruinan con el tiempo y demás y por lo menos iba a formar gente joven de los lugares para la recopilación digamos de esos archivos en los nuevos formatos numéricos ¿no? para poder continuar a guardar y que sirva a la gente que le interesa eso se hizo eso durante tres años estuve trabajando así de manera benévola hay que decirlo en distintos centros culturales y en distintas radios en Bolivia después las razones económicas me obligaron a buscar trabajo musicalmente no puedo rechacé entrar al mundo digamos comercial musical en Bolivia porque como le digo eso está controlado ya por intereses económicos comerciales y que es lo que está obligando a los buenos músicos a entrar en ese campo por necesidades económicas entonces por mi experiencia por la facilidad de idiomas que tengo hice equivalencias y logré sacar digamos mi diploma como como guía nacional de turismo y es el gracias al turismo que me ha permitido viajar en estos dos últimos años eso está fuera de onda por la pandemia pero digamos hasta el 2019 desde ese momento empecé a viajar por todo el país hasta tomar contacto con las con las distintas regiones que me interesaban a nivel de su desarrollo musical y así a integrarme digamos a a sus calendarios y poco a poco fuimos participando en cada región según las técnicas y la verdad que es bien satisfactorio y bien agradable por ejemplo le doy un ejemplo mañana en la noche estoy viajando a a la arecaja está a unos 130 kilómetros de la paz hay que cruzar la cordillera real detrás de Lillimani perdón detrás de Lillampu que es el otro extremo perdón hay que salir de la paz dirección del lago Titicaca y un momento dado acercarse a la cordillera real contornar la cordillera real y bajar hacia los valles que van ya directamente a las zonas yungueñas amazónicas y los primeros valles que son zonas que caracterizan y se caracterizan pues sobre todo por el maíz hay una ceremonia importante es el es el es el nuevo año como estamos en la zona de Machacmara entonces va a haber una ceremonia de invitados por las centrales sagradas del lugar solamente las autoridades se juntan en un lugar que se llama Ustipaya que es un punto estratégico donde se ve todo el campo de abertura de la cordillera real hacia el Amazonas y después de esta reunión hay un festival de música tradicional en el que vamos a participar distintas comunidades que vienen y es así esa clase de encuentros que son los que nos interesan en los que seguimos repertoreando en los que tratamos de explicar de difundir y yo trato de poner el máximo de información a través de Facebook a través de YouTube se sigue llamando Bolíamante pero no es Bolíamante es decir dentro de esas páginas es sobre todo las culturas ancestrales que nos caracterizan maestro yo quisiera seguir platicando con usted pero ya le estoy robando mucho tiempo tiene usted un compromiso si si verdad ya son las dos acá entonces yo le agradezco muchísimo el que hayamos platicado queda todavía muchas cosas ojalá podamos programar otra una segunda oportunidad con mucho gusto yo estoy a su disposición y y y un placer digamos participar en el trabajo que están haciendo ustedes pienso que que podemos aportar un granito más de arena y y seguir perfecto le agradezco mucho maestro cuídese muchas gracias igualmente es una época ya a mí se me hace ese viaje que va a emprender mañana como que muy agotador subir tanta montaña pero cuídese mucho muchas gracias muy fuerte córrele usted a su compromiso y nos encontramos próximamente muchas gracias hasta una próxima y que siga adelante su programa muchas gracias gracias y yo me despido de ustedes con las mismas palabras con las mismas lenguas ni canmosta ni pa los invito para este martes está el grupo kikapu hasta la próxima esto fue huecanías nos alejamos un momento para encontrarnos nuevamente la próxima semana nuestro programa se acaba por esta ocasión pero nuestras voces se seguirán escuchando la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.